No hagas caso Que bailaba tan pegado, tan seguro enamorado Que ya no te echo de menos Sabes que solo estoy tratando de olvidarte Y por más que intento no puedo sacarte Porque aquí se está sufriendo de adurro Porque aquí yo estoy vendiendo apariencia Solo evito que la gente se entere De que a mí me está matando la pena Porque a mí me está matando tu ausencia Esta maldita casa sabe de mi tristeza Si yo lo niego sabe que es por orgullo Porque aquí se está sufriendo de adurro De adurro No hagas caso Si te cuentan que me vieron En la disco muy contento Abrazado de otro cuerpo Si a ti te cuentan Que bailaba tan pegado Que parecía enamorado Que ya no te echo de menos Tú sabes que solo estoy tratando de olvidarte Que por más que intento no puedo sacarte Porque aquí se está sufriendo de adurro Porque aquí yo estoy vendiendo apariencia Lo sé Solo evito que la gente se entere De que a mí me está matando la pena Porque a mí me está matando tu ausencia Esta maldita casa sabe de mi tristeza Si yo lo niego sabe que es por orgullo Porque aquí se está sufriendo de adurro Si lo niego sabe que es por orgullo Porque aquí se está sufriendo de adurro Si lo niego sabe que es por orgullo Porque aquí se está sufriendo de adurro Si yo lo niego sabe que es por orgullo Porque aquí se está sufriendo de adurro Porque aquí se está sufriendo de adurro Porque aquí se está sufriendo de adurro Porque aquí se está sufriendo de adurro